Sí, Isidro, pues bueno, la verdad es que es curioso porque es un Atlético de Madrid que desde que llega Simeone al banquillo, tiempo A, ha ido permutando desde ser un equipo muy compacto, competitivo a la contra, a intentar ser dominador con fichajes de auténtico relumbrón, de medio campo para arriba, pocos equipos en Europa tienen esos futbolistas, y hoy puede plantear el escenario Simeone, por eso hay que estar muy atentos a cómo empiezan el partido desde un 1-4-4-2 o desde un 1-3-5-2. La clave es hermoso, el antiguo futbolista del Castilla, del Español, Valladolid, entre otros, que puede jugar tanto de lateral como de central. Si saliese con una defensa de tres, obligaría a Correa a dar un pasito hacia adelante junto con Suárez y con Griezmann para dejarle la banda a Carrasco. En definitiva, pasarían a tres centrales, Tripier en la derecha, Carrasco en la izquierda y un doble pivote. El problema de esta manera de jugar, problema para el Atlético de Madrid, es que en el centro del campo quedarían solo dos futbolistas, teniendo de por, además, un jugador más de ida y vuelta, quedando solo Coque en el centro del campo. Esto le ha estado penalizando mucho al Atlético de Madrid, de hecho, hace bastante que no gana. Si jugase de esta manera, el Betis con el planteamiento de Pellegrini sería dueño y señor del centro del campo, como bien ha dicho ahora Pierre, intentar tener el balón. Si saliese con defensa de cuatro, que en principio puede ser una manera de jugar más equilibrada, se quedaría Griezmann con Luis Suárez. En definitiva, Correa pasaría a la banda derecha y Tripier al lateral. Esta es la manera más compacta, seguro que a lo largo del encuentro Simeone va moviendo el árbol para intentar hacer daño al Betis y Sidro, un Atlético de Madrid muy reconocido.